El hecho de que la historia alternativa no sea tan discutida en línea jamás me dejará de ser extraño, pues siento que es uno de esos temas con el que todos hemos fantaseado en algún momento, desde qué hubiera pasado si los nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial hasta el Clásico. ¿Qué pasaría si Moctezuma hubiera obtenido el Omnitrix? Pero pese a que mucho de este conocimiento no sea válido en un examen universitario, siempre es curioso. Recordar cómo mucho de nuestra historia está basada en coincidencias y hechos que si te pones a analizarlos, casi es difícil de creer que sucedieron de esa forma en particular. En el gran y extraño orden que es el tiempo, siempre habrá espacio para ser reinterpretado con miles de variantes extrañas. Y si con algo se quedan al final de este video, es que realmente hay formas muy bizarras de recordar la historia humana. Sin embargo, antes de comenzar hay tres reglas que debemos dejar en claro. 1. Este iceberg no es mío. Fue subido a la página icebergcharts.com por el usuario LuisdaFox1997 y hecho específicamente para el canal Alternate History Hub, que es uno de mis canales favoritos si me lo preguntan. Tanto que, de hecho, este video es una adaptación a sus tres videos cubriendo los 16 niveles de este iceberg. Puesto que intentaré cubrir varios de los puntos que por alguna u otra razón no salieron en sus videos. Así que agradezco enormemente a estas dos personas por hacer este video posible. ¡Esta es la primera parte porque yo amo explotar a mis empleados! Debido a que esto se trata de historia alterna, intentaré dar todo el contexto necesario para que se entiendan algunos puntos. Sin embargo, espero que comprendan que a pesar de que yo ame este tema, sigue siendo uno un tanto complejo, por lo que lamento que queden algunos detalles incorrectos. Así que aprecio cualquier corrección que dejen en los comentarios. Pero también recuerden, no todas las líneas intentan ser lo más realistas posibles. La mayor parte de esto es una excusa para tener una historia divertida, así que solo disfruta el viaje. Oh, y varios de los que veremos son medios, tales como películas, libros, juegos, por lo que no nos dedicaremos a hablar de toda la historia, pues podría ser un spoiler, y además en general estas son sagas, lo cual haría que este video fuera aún más largo y mucho más aburrido si tenemos que entrar en detalle de cada una de ellas, por lo que nos enfocaremos en aquellos elementos que las hacen diferentes a nuestra línea temporal. Y tres, como sé que aguantar un video de más de una hora con mi voz es considerado tortura en cinco países diferentes, trajimos a un par de invitados para ser un poco más amena a la experiencia. Ahora, sin más que decir, disfruten de El Iceberg de las Líneas Temporales Alternas, porque esto, esto está a punto de ponerse extraño. ¡Ey! Aquí el hombre de la bolsa, oh, qué buen ardo para los panas, que si no se muere por otras tres semanas, seguro está haciendo otro video sobre Backrooms. Entonces, ¿qué mejor manera de iniciar esta colaboración sin posible muerte al final que hablar sobre esta línea temporal? Este es uno que estoy casi seguro que conoces, ya que es uno de los mundos alternos más icónicos de los videojuegos. En un mundo donde el retrofuturismo de los 50s tomó vida, gracias a que el microchip que podemos encontrar en casi toda invención moderna, nunca fue inventado. Gracias a esto, se presentó una era de tecnología a la cual a nuestros ojos podría verse... extraña, debido a que podemos ver robots avanzados, autos que se mueven gracias a energía nuclear, y muchas otras cosas que consideramos hoy en día futuristas, junto a la tecnología obsoleta de los 50s. Pero esto no es lo único que cambia, Estados Unidos como lo conocemos, no existe, pues todo el país ha decidido dividirse en 13 comunidades, con tensiones políticas sin resolver desde la Guerra Fría, lo cual convierte a China en su nuevo enemigo. Ahora, la siguiente parte de la historia es algo difusa, debido a que uno de los más grandes misterios de toda la franquicia es la simple pregunta de... ¿Quién lanzó la primera bomba? Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el 23 de octubre de 2077, la guerra comenzó y terminó, donde solamente dos horas fueron necesarios para que este mundo idílico se convirtiera en el páramo que debemos explorar durante la franquicia. En el extraño caso de que no conocieras Fallout, este es entonces, tal vez, el que ya conozcas, debido a la serie de Amazon que se hizo popular hace un rato, y que no conozco a nadie que haya visto más allá del primer episodio. Ahora, es aquí donde nos encontraremos uno de los conceptos más populares de la historia alterna, ¿qué hubiera pasado si los nazis no hubieran perdido la guerra? El cual les aseguro que veremos tantas veces que acabarás muerto antes de que termines el video si te digo que tomes un shot cada que lo mencione. Así que si quieren intentarlo, no me hago responsable. Siendo primeramente un libro de 1962, gracias al asesinato del presidente Franklin Roosevelt durante su primer año de gobierno, Estados Unidos decide no apoyar al frente con armas y tropas, lo cual lleva a una unión soviética débil que pierde la guerra y permite a los poderes del eje apoderarse de Europa. Rápidamente Estados Unidos también sería vencido gracias a la realización de que los nazis habían desarrollado armamento nuclear después de arrojar una bomba nuclear en Washington. El mundo se vería dividido entre los poderes del eje y los nazis, que por dos décadas se dedicarían poco a poco a conquistar aquellos lugares faltantes, moldeando el mundo para alcanzar su retorcida fantasía. Gracias a esto, la educación, cultura y valores son prácticamente irreconocibles. Sin embargo, existe una novela, y en el caso de la serie, una película, que muestra una realidad en donde esto no sucedió así, donde Estados Unidos de hecho ganó la guerra, en lo que se centra la mayor parte del argumento de la historia. Ahora, gracias a que las tensiones políticas entre los japoneses, una facción un tanto más pacífica y los alemanes se elevan después de lo que parece haber sido un asesinato de Hitler, nos acercamos a la guerra nuclear. Oh, y en la serie y multiversos y cosas así, les digo nunca pasé del primer episodio. Regresando a la idea de ¿Qué pasaría si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Feiderland es una novela donde, después de haber derrotado a los rusos y forzaron a los ingleses a rendirse gracias al bloquear de sus puertos para matar de hambre a la población. Pero... ¿Y los estadounidenses? ¿Qué pasó con la bomba nuclear? Bueno, a pesar de que estas fueron desarrolladas de una forma bastante similar a nuestra realidad, los alemanes, gracias a una fuerte campaña de espionaje, lograron desarrollarla por sí mismos, creando una guerra fría. Y esto es poco menos todo lo que sabemos del mundo, pues la historia no explora realmente eso. Pues se trata de una historia de un detective que se encuentra con el asesinato de un oficial nazi que tal vez no debió ocurrir, pues revela una conspiración de alemanes quienes buscan mejorar las relaciones con Estados Unidos. El único bastión sin ser aún conquistado. La peste negra es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Una enfermedad la cual causaba gangrena en manos y pies, dejándolas completamente negras. A pesar de que por mucho tiempo después conocimos que esto se dio gracias a pulgas dentro de las ratas, fue un periodo cargado de incertidumbre, paranoia y muerte. La cual terminó con la vida de un cuarto de la población europea. Pero, ¿qué tal si hubiera sido peor? Tiempos de Arroz y Sal es una novela escrita por Kim Robinson, la cual explora esta pregunta, donde la peste solo dejó viva a 1% de la población europea. Gracias a esto, Europa se vio mayormente conquistada por nuevos imperios chinos e islámicos. Pero, gracias a que la peste prácticamente eliminó a la realeza europea, fue China quien descubrió América, quienes en esta línea pusieron una mayor resistencia a los colonizadores, manteniéndose mayormente bajo el control de las tribus nativas. Llegando a 1914, vemos el inicio de lo que podría catalogarse como una guerra mundial entre China y los poderes islámicos. Un conflicto tan grande y confuso, que para cuando termina en 2002, estos imperios han colapsado, y por primera vez, los vemos acercarse al mundo que nosotros conocemos. Al escuchar el título, La Unión de Policías Yidis, tal vez te preguntes qué significa Yidi. Y es que esto puede definirse como el idioma judeo-alemán perteneciente a varias comunidades de migrantes, descendientes israelíes, o algunos que también pueden encontrarse en el continente americano u otros lugares del mundo. Dentro de esta historia, los Estados Unidos decidieron en Alaska crear una ciudad para refugiar a los judíos poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo cual acabaría salvando a miles de vidas para el final de la guerra. Este no es el único cambio que podemos ver en cuanto a este conflicto, debido a que, por ejemplo, Berlín se les lanzaba una bomba nuclear, e incluso se ve una guerra completa entre Cuba y Estados Unidos. La ciudad de Sitka se terminaría convirtiendo en la comunidad judía más grande de la tierra, pero a su vez esta sería completamente aislada del mundo exterior. Gracias a esto, la idea que todos conocemos de establecer Israel realmente no llegaría a ningún lado. Este es una novela escrita por Richard Dreyfuss y Harry Turtledove, un nombre el cual veremos muchas veces durante este video. Aquí se basa en un mundo donde la revolución americana nunca sucedió, lo cual llevaría al rey George III y a George Washington a firmar un tratado de paz, el cual mantendría a las 13 colonias americanas como parte del imperio británico. Pese a que esto puede verse como un cambio mínimo, en la actualidad podemos ver que todo Norteamérica está unido como la conocida Unión Norteamericana, siendo que cosas como la esclavitud también fueron abolidas en esta línea temporal, pero está a mano del mismo Reino Unido en 1833, 30 años antes que nuestra realidad, y sin necesidad de una guerra civil, lo cual nos daría una comunidad afrodescendiente más próspera en la actualidad. Mientras que en el caso de Irlanda, poco a poco cae en la pobreza, ya que fueron ellos precisamente los que se encargaron de robar una pintura de los dos George, buscando por medio de un ataque terrorista causar la independencia americana. Asimismo, otros cambios curiosos son por ejemplo que gracias a este poder, la revolución francesa realmente nunca sucedió, y si ven el mapa del mundo, notarán que el imperio inglés se ha expandido mucho más allá de lo que pudieran haber imaginado. En esta novela escrita por Philip Roth, Franklin Roosevelt pierde las elecciones contra Charles Lindbergh, un piloto popular el cual fue el primero en cruzar el océano atlántico en un vuelo ininterrumpido, pero que era un gran simpatizante del nazismo, tanto que incluso durante nuestra historia, él le pedía a Estados Unidos que se mantuvieran neutrales ante la guerra para poder apoyar esta idea. Esto mismo se mantuvo durante la novela, donde poco a poco la neutralidad primeramente propuesta comienza a volverse en persecución judía, aprovechándose del prejuicio que la gente tenía durante esa época. Sin embargo, no hay cambios demasiado grandes dentro de la política del país. Más que nada es como el país se mantiene neutral durante el conflicto, lo cual causa que las tensiones políticas se eleven, sin dejar claro si esto causó que Alemania ganara la guerra o el futuro de esta línea temporal. Esta es de las primeras líneas temporales que fueron directamente posteadas en línea, en donde más que querer contar una historia, se trata de explorar el mundo y las consecuencias que estas desviaciones llegan a tener. 1983, día del juicio final, fue creada por el usuario Luis de Grey Fox, pero antes de explorarla, necesito que conozcamos a la pieza central de este escenario, el coronel Stanislav Petrov, también conocido como el hombre que salvó al mundo. Seguramente conoces esta historia. Durante la Guerra Fría, cuando tanto la Unión Soviética como Estados Unidos estaban más que listos para lanzar un misil nuclear en defensa propia, al poco pasar la medianoche, los sistemas detectaron que un misil balístico intercontinental había sido lanzado y se impactaría con Moscú en 20 minutos. En medio de esta situación cataclísmica, él tuvo una corazonada. Aún pese a que más tarde el sistema detectara otros supuestos cuatro misiles, él decidió no comentar nada a sus superiores y esperar a lo que él pensaba era solamente un error. Las horas pasaron y esto se terminó demostrando como una falsa alarma. Cuando sus superiores le preguntaron ¿por qué no dio la alerta? Él simplemente respondió Nadie empieza una guerra nuclear con solo cinco misiles. Pero... Si, hipotéticamente, el coronel Petrov se hubiera encontrado de vacaciones lejos de su zona de trabajo, ¿qué sucedería? Sin él, sería preparado apenas fuera detectado el primer misil un contraataque, siendo este lanzado provocando una guerra nuclear que terminaría con la mitad de la población, dejando el hemisferio norte del planeta completamente inhabitable. Durante esta línea temporal, vemos nuevas potencias como una unión entre Nueva Zelanda y Australia, otra en Sudamérica conocida como la Confederación Sudamericana. Y como el mundo se enfrenta a esta crisis, mientras poco a poco la tierra estadounidense comienza a repoblarse. Para mí, esta es una de las más interesantes debido a algo muy sencillo. Pese a que esto no sucedería de la misma forma, esto sí estuvo a punto de pasar en nuestra línea temporal. Es una visita lúgubre al destino del que Petrov nos salvó y que nos recuerda lo frágil que es nuestra realidad. 1984 es otro punto el cual no desarrollaremos mucho debido a ser una de las obras más conocidas de la lista y lo más probable es que alguien la vaya a leer en algún momento, así que lo mantendremos breve. Escrito en 1949, esto se imagina un distópico futuro 35 años después donde la sociedad se vería reprimida debajo de una gran conciencia conocida como el Gran Hermano, la cual conocería todos sus pensamientos, acciones y creencias de una forma misteriosa. Un mundo en donde tu mente ya no es un lugar seguro. Hay que tomar en cuenta que toda la idea del Gran Hermano es una alegoría a un gobierno autoritarista y controlador. Sin embargo, sigue siendo una gran metáfora la cual sigue vigente hasta el día de hoy tomando otras formas. Esta es una novela escrita por Robert Sobo. La revolución americana falla debido a que en 1777 el general George Burgundy logra vencer a Benedict Arnold tomando una batalla que de gran manera habría contribuido a la victoria estadounidense. Debido a esto, las 13 colonias se reorganizan, mientras que algunos revolucionarios deciden huir creando nuevos estados. Mientras tanto, en 1790 los ingleses entran en un conflicto con Francia que rápidamente escalasta incluir a toda Europa, culminando en una independencia de México alterna. Al ver el estado confundido y desorganizado en el que lleva el país después de la guerra de independencia, el estado de Jefferson decide invadir a México, haciendo que estos dos se terminen fusionando y obteniendo el nombre de los Estados Unidos Mexicanos. Y es aquí donde me doy cuenta que un gringo escribió esto, porque no se dan cuenta de que ya nos llamamos así. Al final, el continente americano se ve controlado por dos grandes poderes, los americanos que se vuelven más retraídos preocupados por su propia economía, mientras que los mexicanos comienzan poco a poco a conquistar varios países sudamericanos e incluso mucho más allá del Pacífico. Mientras que en el siglo XX se comienza a desarrollar una guerra mundial donde los ingleses caen frente a los alemanes, donde todo se detiene cuando México desarrolla la primera bomba atómica. Al final, el nuevo imperio mexicano cae bajo su propio peso, gracias a haberse convertido en una dictadura que lo deja expuesto a nuevos ataques. Y volviendo a los libros, esta es una trilogía escrita por John Birmingham, la cual es un poco más tranquila, pero presenta otro de los conceptos que solemos ver en la historia alterna. ¿Qué pasaría si tomamos X cosa y la transportamos al pasado? Por ejemplo, en este caso podemos ver qué pasaría si tomamos una flota naval del año 2021 y la ponemos en 1942 frente a barcos americanos listos para luchar contra los japoneses. Pero no solo los estadounidenses son los que reciben una flota del futuro, sino que también Alemania, Japón y los soviéticos reciben pequeños barcos de la flota. Mientras que los americanos deciden hablar entre ellos para utilizar la ventaja tecnológica y estratégica, Hitler y Stalin descubren el final de la guerra, por lo que deciden formar una alianza. Esta acción no solo cambia por completo la dinámica entre el eje y la alianza, sino que también convierte a la Unión Soviética y a Alemania en una fuerza imparable que les permite conquistar a grandes cantidades del territorio asiático y europeo. Victoria Sureña es una serie de libros escrita por Harry Tortledop, pero esta es mucho menos extraña que World War. la cual toma la guerra civil americana, dándole la victoria a los confederados al tomar Filadelfia, ciudad la cual era clave para la Unión debido a que de ahí podrían obtener recursos y tropas para apoyarlos durante el conflicto. Por esto mismo, la Unión se ve forzada a reconocer la independencia confederada dividiendo al país en dos, ahora conocidos como los Estados Confederados. Proceden a conquistar países caribeños en búsqueda de crear un imperio conocido como el Círculo Dorado, en donde al declararle la guerra a México para intentar conquistarlo, acabará desatando otra guerra contra la Unión. Sin embargo, gracias a su reconocimiento durante la guerra civil, el Imperio Inglés interviene apoyando a los confederados, haciendo que Estados Unidos pierda la guerra. Este último evento terminará empujándolos a volver los aliados alemanes. Al momento de llegar la Gran Guerra, todo comienza de una forma similar a la nuestra, excepto que los confederados se presentan como fuertes aliados ingleses, mientras que los Estados Unidos apoyan al lado alemán, nuevamente poniendo estos dos lados en guerra. Lo que mayormente nos presenta esta línea temporal es una guerra constante entre estas dos facciones, lo cual incluso a cierto punto llega a escalar a guerra nuclear. Pero ni eso es suficiente para romper el ciclo. Volviendo al mundo de los juegos y terminando con uno de los más conocidos, Wolfenstein es una saga pionera gracias a ser el primer shooter en 3D, solo para después ser suplantado por Doom como el padre del FPS. Sin embargo, a pesar de los reboots, secuelas y otra, es su nueva entrega la cual nos presenta un vistazo interesante a lo que en la superficie podría verse solo como los nazis ganaron. Debido a que esto es una saga de videojuegos nueva, vamos a intentar spoilearlo lo menos posible, pues seguro varios de ustedes están interesados en jugarla en la historia. En este mundo, los nazis ganaron gracias a una tecnología avanzada la cual es un completo misterio de cómo llegó a su poder, con la cual lanzaron una bomba atómica hacia Estados Unidos con la cual lograron dominar el mundo. Actualmente, te encuentras como parte de una resistencia que poco a poco busca quitarle el poder a los nazis y eso es todo lo que puedo saber debido a que no lo he jugado aún y eso es lo que me dice la wiki. Pageware Lancers es un libro escrito por SM Sterling, el cual tiene la descripción de, en 1878, una lluvia de meteoritos de vasta Europa y Norteamérica, forzando a los imperios europeos a mover sus poblaciones, lo cual ciertamente es una de las premisas más originales que hemos escuchado hasta ahora. Gracias a esos meteoritos, una densa nube de polvo se levanta hacia la atmósfera, lo cual crea una nueva era de hielo dejando al hemisferio norte del planeta completamente inhabitable. Todas las poblaciones que ahí se encontraban comienzan una migración masiva hacia los terrenos del sur, lo cual cobra muchas vidas en el proceso. Después de casi un siglo, el mundo es completamente irreconocible. Desde un imperio japonés que se ha extendido a mucho más allá de China, o los británicos que no solo han tomado lo restante de China y completamente a India, sino también tienen colonias en las costas de Europa, África y lo poco que aún queda habitable de Estados Unidos, haciendo de esta una de las versiones más temibles y extensas del imperio, abarcando la mitad de toda la población humana y moldeando así un mundo frente a sus ideales imperialistas. Esta es una serie de libros escrita por S.L. Sterling, la cual presenta uno de los mundos más completos de la lista. En este mundo alternativo, el continente africano no se parece en nada a lo que conocemos actualmente, gracias a la existencia de un enorme reino conocido como el dominio de Draca. El punto de divergencia de esta línea es el término de la Revolución Americana, donde al estar involucrados holandeses pierden su colonia del cabo en Sudáfrica, por lo que deciden formar una nueva, conocida como Dracchia. Dracchia poco a poco comienza a poblarse no solo de residentes de otras colonias adyacentes, sino también confederados estadounidenses después de parar la guerra civil, la realeza francesa huyendo, desertores alemanes e incluso mercenarios y refugiados rebeldes de todos los rincones del mundo. Este pueblo llega a tener un gran poder político y económico gracias a su fuerza de esclavos, su ejército y avances tecnológicos como el resultado de su diversa población, separándose tanto del mundo exterior que hasta llegan a considerarse su propia raza, la raza superior de la humanidad. Para 1948 todo el mundo se encuentra dividido en dos, el dominio, lo cual es el dominio de Dracchia y los países restantes, hasta el punto que todo lo que nosotros conocemos como la segunda guerra mundial se trata de intentar detener la expansión del dominio, fracasando estrepitosamente. La guerra de Himmler es una novela de Robert Conroy, la cual se encuentra dentro de una segunda guerra mundial alterna con un giro interesante. Un mes antes de los ataques de Normandía, un avión bombardero americano sin planearlo termina con Adolf Hitler al atacar lo que parecería ser un blanco aleatorio. Con el Führer muerto, su mano derecha, Heinrich Himmler, subiría al poder. Ahora, esto causaría que los poderes aliados se preguntaran si con este cambio podrían renegociar con el nuevo líder de la Alemania nazi o aprovechar este momento para darle el golpe definitivo. Y eso es todo, la verdad no encuentro mucho más allá de la sinopsis del libro en línea, algo que se dice en el video original de Alternate History Hub. Tyler nos comenta que bajo su mando, Alemania se vuelve más eficaz y mortífera dentro del conflicto, siendo esa tragedia entre sus filas tal vez lo que podría darle la victoria. Este es un mod para Hearts of Iron 4 la cual presenta la pregunta ¿Qué pasaría si Alemania hubiera ganado la primera guerra mundial? Esto logrado gracias a dos eventos importantes en la historia. Uno, logrando capturar Francia en 1919, evitando el fin de la guerra y la firma del Tratado de Versalles. Y dos, una intensa batalla naval con Gran Bretaña la cual duró hasta 1921 y ganaron. Pero tal vez lo más curioso fue su enfoque para mantener a Estados Unidos fuera de la guerra, publicando propaganda antiguerra en su territorio la cual mantiene al público dudoso de interferir y una Rusia demasiado ocupada con su propia guerra civil como para oponerse. Ahora, controlando la mayor parte del continente europeo, Alemania comienza a ser una fuerza importante dentro de la dirección mundial del siglo XX, mientras que los perdedores se ven en un ciclo de guerras, revoluciones, incertidumbre. Lo curioso es el cómo varias de estas revoluciones llevan nuevamente a varios países como Francia por un camino socialista y una revolución en Gran Bretaña la cual los llevaría a derrocar la monarquía inglesa la cual escaparía a Canadá. 1632 es un libro escrito por Eric Flint, la cual es el inicio de una serie de historia alterna con el mismo nombre. En la portada podemos ver a un grupo de caballeros peleando contra un autodeportivo. ¡Amo la historia! La premisa es simple. ¿Qué pasaría si tomamos un pequeño pueblito americano y lo regresamos a 1631? O más específicamente, ¿qué pasaría si tomamos un pueblito americano y lo lanzamos en el centro del Imperio Romano? Al menos, dentro de lo poco que he leído, más que nada esta historia trata las desventuras de Granville dentro de la guerra a los 30 años buscando mantenerse a salvo durante el conflicto y cuidar su tecnología futurista. Y obviamente ver las reacciones de los romanos y otros imperios ante ella. El nuevo orden de los últimos días de Europa se trata de un mod para el juego de estrategia Hearth of Iron 4 donde, repitan conmigo, los nazis ganan la segunda guerra mundial. Lo que hace de este escenario interesante es que a pesar de haber ganado, su imperio rápidamente comienza a caer. ¿Qué tan rápido? Bueno, a solo 20 años de haber ganado. Varias naciones ya se están rebelando en contra del Reach al nivel de que nuevos tiranos se están comenzando a salir de estas naciones para conquistar nuevas. Hasta el punto que lo que antes era la Unión Soviética es prácticamente reconocible gracias a todas las rebeliones y revoluciones que ha tenido, dividiéndose así en pequeñas facciones extremistas. Más que nada son nuevas facciones fascistas intentando levantarse para tomar el lugar que los nazis están perdiendo. War and Conflict es un juego de estrategia de 2007 el cual se centra en un 1989 alterno donde la Unión Soviética enfrentándose a los mismos problemas que vimos aquí decide iniciar la Tercera Guerra Mundial invadiendo Europa. Viendo esto los Estados Unidos deciden enviar a sus tropas al frente europeo dejando al país débil y perfecto para una invasión comenzando así por Seattle. Tomando en consideración como este juego parece ser bastante querido y relativamente nuevo no espoilearé la historia en caso de que quieran probarlo solo imagínense una guerra mundial con tecnología y armamento más contemporáneo. Para quienes lo hayan jugado Deus Ex es uno de los mejores juegos jamás creados al menos eso es cultura popular dentro del mundillo de los videojuegos sin embargo parece que no mucha gente sabe realmente del mundo donde esta aventura se desarrolla encontrándonos en 2052 en un mundo donde todas las teorías conspirativas se han demostrado que son reales este es controlado por diferentes grupos misteriosos como los majestuosos 12 los caballeros templarios el grupo Bilderberg la comisión trilateral y obvio los illuminati y no solo esto sino que también tenemos que las vacunas causan autismo hombres en negro chupacabras aliens helicópteros negros que si no sabes de qué se trata la teoría hay dos variantes uno existen ciertos helicópteros negros que aparecen en momentos de crítica importancia y de los que nunca son hablados en reportes ni nada por el estilo por lo que podrían ser utilizados para esperar a la población o mantener el control sobre operaciones secretas o una teoría que es básicamente igual a la anterior pero en esta tomamos ganado y humanos y biológicamente los convertimos en helicópteros y si hay gente que genuinamente cree en esto así que si este es el futuro al que creen que nos dirigimos la gente loca de los tableros conspiranoicos así que si te gusta Deus Ex amigo tengo muy buenas noticias para ti Il Beslat no se trata de un libro película o incluso línea de tiempo alternativa sino que esta es una wiki colaborativa creada por Andrew Smith siendo increíblemente compleja y comprensiva por lo que consideran esto más que nada una sinopsis en este mundo el imperio romano era más poderoso del que conocemos por esto mismo le tomó más tiempo a la Roma caer por lo que varias comunidades alrededor de Europa tuvieron más tiempo para establecerse por lo que aunque esta ya no esté países como Francia Portugal y España hablan romance en vez de los idiomas que todos conocemos por lo que su impacto alrededor del continente es incalculable si esto suena demasiado ambiguo es gracias a dos grandes factores uno al tener 20 años de contenido y más de 3000 artículos no hay forma fácil de resumir esto más allá de un inneo imperio romano steampunk y que al entrar a la wiki la página es peligrosa por lo que dejémoslo así de momento Harry Tolodov regresa con una nueva novela pero antes de explicar de qué se trata vamos a dar un poco de contexto en 1588 se daría una operación por el ejército español para invadir a la Gran Bretaña conocida como el ejército invencible como imaginarás con un nombre así apestó mucho más cuando fueron derrotados lo cual sería un golpe para la fuerza militar del país y que fallaría en terminar con la guerra anglo-española que duraría hasta 1604 pero ¿qué pasaría si esto no hubiera sido así? en esta novela se explora un mundo donde la armada española no es vencida e incluso Gran Bretaña es absorbida dentro del imperio a pesar de que la novela no explora muchos de los cambios que esto podría darle a la historia ya que solo llega hasta 1598 y sigue a William Shakespeare intentando escribir una nueva obra para alentar a la desconocida rebelión inglesa uno de los puntos más desarrollados es la persecución religiosa por parte de los católicos que según el artículo que estoy usando de wikipedia para resumir esto la reina Isabel se encuentra atrapada dentro de la torre de Londres mientras que los cristianos protestantes son tachados de herejes y quemados por la inquisición española su vida en el canal de Alex Kansas pero ahora conocido como Mr. Manticore es una serie de terror analógico situada en un mundo alterno que cuenta con dos temporadas terminadas una recién empezando y otras miniseries que se conectan a ella y sí ya sé lo que todos ustedes van a decir y créanme que estoy trabajando en eso pero ¿qué tal si le cedemos la palabra a alguien un poco más experimentado en esto que muchos de ustedes han de conocer? ¡Hola culones! ¿Cómo andan? Soy yo el mexican López más conocido por asaltar oxos y les vengo a traer un mega épico resumen sobre monument mitos no pregunten cómo sé tanto la universidad aburre todo este extraño mundo transcurre entre el siglo XIX y el siglo XX en este oscuro mundo se nos muestran hechos que no solo difieren con nuestra realidad sino que rompen por completo todas las leyes de la física conocidas en esta aunque no lo parezca toda esta historia gira alrededor de un vidrio el vidrio de Giza pero en un momento hablaremos de él en esta realidad todos los monumentos nacionales así como varios parques de Estados Unidos están cobrando vida pero no por obra divina sino que por el contrario son obra del ser humano comenzamos a notarlo cuando podemos ver en planos de estos monumentos como existen varios mecanismos diseñados específicamente para atrapar y asesinar humanos como si estos monumentos en realidad fueran un matadero desde el punto de vista histórico actores famosos de nuestra realidad como James Dean así como también grandes magnates petroleros como John D. Rockefeller son en realidad presidentes existen ataques terroristas dedicados únicamente a dañar la democracia del país y por si no fuera poco existe una serpiente gigante habitando toda la geografía de Estados Unidos esta serpiente expone varios de sus huesos que al calcificarse produce el anteriormente mencionado vidrio de Giza el cual a su vez puede cortar cualquier parte del cuerpo humano sin causar ningún tipo de herida mortal pero creo que ya expliqué suficiente este mundo no solo es el más raro sino que también es uno de los más variados y ya muchas gracias al último TV Floutas por invitarme a este cameo y antes de que me apaguen el micrófono arriba las chivas The Cisip Darkness es una novela escrita en dos partes por Paul Hines la cual nos presenta una 1945 alterna en donde al final de la segunda guerra mundial después de dos bombas atómicas y la amenaza de una invasión soviética los japoneses deciden no rendirse ahora lo importante a considerar aquí es que este es un deseo suicida nacido del nacionalismo donde saben que perderán pero deciden sacrificar hasta el último ciudadano japonés en el frente cueste lo que cueste incluso comenzando a usar niño soldado aquí es donde entra en juego la conocida Operación Dawnfall una estrategia norteamericana para comenzar a invadir las islas japonesas como Hokkaido la cual es tomada y vuelta una nación comunista si decides ir a checar la página original notarás el como el resumen escrito por el autor comenta que los resultados son desagradables y ciertamente es algo con lo que tengo que estar de acuerdo pues vemos un Japón desolado por el hambre las bombas y todo tipo de armamento nuclear escrita por Matt Ruff este libro nos encontramos una versión alterna de los Estados Unidos conocida como los Estados Árabes Unidos ubicada en el medio oeste hasta que un día comienzan poco a poco a descubrir antefactos que parece mostrarles visiones de un mundo completamente diferente donde las potencias mundiales no se encuentran en Arabia de los cambios más importantes que podemos ver es el como durante el siglo XX no solo el medio oriente es radicalmente diferente sino que por ejemplo países como Alemania están divididos entre dos naciones en un estado judío más poderoso y uno cristiano es precisamente esto lo que se ve alrededor de todo el mundo Estados Unidos se encuentra mayormente dividido entre países tercermundistas conocidos como los Estados Cristianos de América la República Evangélica de Texas y por último una pequeña facción mormona ahora al ver como toda esta parte del mundo se ve radicalizada por su religión también tenemos un equivalente de Al Qaeda conocido como la Unión Cristiana Mundial las cuales han encargado ciertos ataques que marcaron al mundo oriental mayormente esta línea se puede resumir como una ventana al mundo donde todas las ventajas estadounidenses son entregadas a uno de sus enemigos más recientes como esto cambiaría las políticas globales de gran manera oh y la Wikipedia fue creada por Muammar Gaddafi por si se lo preguntaban este es otro mod para la franquicia Hearts of Iron con un denso contexto histórico todo comienza cuando durante la guerra ruso-japonesa de 1904 termina de la mejor manera para el imperio ruso permitiendo una mayor expansión a la vista dentro de nuestra historia gracias a esto al momento en el que llega la gran guerra esto es mucha más complicada de lo que conocemos pues no solo Alemania derrota a Francia sino que después es absorbido por los rusos mientras que Gran Bretaña mantiene sus defensas resultando en dos potencias cansadas y debilitadas dejando esta guerra sin un ganador claro en este mundo las relaciones políticas entre los países restantes causan que el mundo se encuentre en un lugar turbulento pues mientras el gran imperio ruso comienza a colapsar y dividirse en naciones más pequeñas el comunismo comienza a alzarse en el continente esta vez a manos de lo que alguna vez fue Alemania y Francia se entrega completamente a sus corrientes artísticas por alguna razón para el año 1936 varios de los países que conocemos están ahí pero han pasado por una guerra conflicto revolución que los hace radicalmente diferentes a sus contrapartes reales o divididos en múltiples nuevos países en Lion's Blood escrita por Steve Barnes las civilizaciones europeas fallan al intentar establecerse dentro del continente dejando a Europa mayormente tribal y subdesarrollado es en este mundo donde África se convierte en el centro tecnológico y cultural del mundo específicamente del mundo islámico gracias a esto vemos todo tipo de actitudes y prejuicios racistas mayormente invertidos donde en los mercados africanos vemos esclavos europeos siendo vendidos y llevado al continente americano donde gracias a una falta de intervención española el imperio azteca jamás cayó incluso es actualmente una de las civilizaciones más poderosas incluso hasta el siglo XIX Back in the U.S.S.A. es un libro escrito por Kim Newman y Eugene Byrne en donde el levantamiento comunista se da en Estados Unidos en vez de Rusia y China gracias al asesinato de Teddy Roosevelt dejando una América confundida al momento de entrar a la gran guerra en donde todo sale muy mal gracias a esto los partidos socialistas antiguerra comienzan a tomar fuerza alrededor del país creando una revolución donde el país terminaría siendo renombrado como los Estados Socialistas de América en 1920 la cual como imaginarán le toma poco tiempo para convertirse en un gobierno cruel y autoritario todo esto dirigido por el capo de la mafia al Capone ahora la parte más curiosa de esta historia es el como mientras esto sucedía los sentimientos demócratas comenzaban a florecer en China y Rusia eventualmente desembocando en una guerra fría entre estos países democráticos y una América comunista aquí es donde volvemos a esos escenarios más curiosos de la historia alterna escrito por SM Starlink aquí Venus y Marte son dos planetas diferentes a lo que conocemos ya que estos son completamente habitables gracias a esto la Unión Soviética y los Estados Unidos compiten para ser la primera nación en ser los primeros en conquistar estas nuevas fronteras sin embargo al llegar a Venus notan el como ellos no son los únicos seres vivos ahí encontrándose con neardentales dinosaurios y todo tipo de criatura prehistórica tras descubrir esto y gracias a ciertos peligros que se están dando de vuelta en la tierra los dos países deciden crear un atrego atemporal mientras trabajan a las espaldas del otro intentando conquistar estos nuevos mundos mientras que una Unión Europea los ve de lejos nerviosos pues está quedando muy atrás en esta nueva carrera espacial esto es uno de los escenarios más fantasiosos de la lista y aunque no sea tan interesante como otros escenarios desde un aspecto realista ayuda a demostrar lo extenso que es el tema de la historia alterna A Giant Socking Sound es una línea temporal creada en la página AlternateHistory.com el título es de hecho una frase dicha por el candidato Ross Perot al momento de intentar explicar cómo el tratado de libre comercio sería una mala decisión para Estados Unidos es precisamente esa misma figura en la cual se basa este escenario ¿qué pasaría si Ross Perot ganara la elección de 1992 en vez de Bill Clinton antes de comenzar a explorar esto y como una pequeña pieza de contexto en Estados Unidos las elecciones suelen ser entre dos partidos demócratas y republicanos sin embargo también es posible que un candidato independiente entre a la carrera a pesar de que nadie de ellos ha ganado ahora en este escenario él sería el primer candidato independiente en llegar a la presidencia por lo que su primer mandato sería crear el partido de la libertad un tercer partido el cual completamente rompe con la estabilidad política del país obviamente el tratado de libre comercio es algo que fue rápidamente dejado de lado lo cual aumenta las tensiones entre Estados Unidos y básicamente el resto del mundo sin embargo todo esto toma un segundo plano ante el cómo la farándula y celebridades viven estos cambios como por ejemplo Brandon Lee nunca muere en el set del Cuervo y se convierte en una nueva superestrella de cine o el cómo Steven Spielberg es asesinado gracias a un foro radical de internet a simple vista for all time puede parecer otra línea alterna de la segunda guerra mundial sin muchas cosas remarcables hasta que comienzas a leer y te das cuenta de que aquí no ganaron los aliados el eje o nadie realmente pues estás encargado de explorar cuál podría haber sido el peor escenario nacido de esta guerra todo comienza con la muerte de Franklin Roosevelt dos semanas antes de Pearl Harbor por lo que Henry Wallace lo reemplaza sin la dirección de FDR los Estados Unidos se encuentran frente a una guerra más complicada la cual termina pegando mucho más fuerte al país haciendo que incluso hacia el final de la guerra se conviertan en una nación aislacionista alejándose del resto del mundo Reino Unido y Francia se enfrascan en un nuevo conflicto gracias a que esta última se había convertido en un nuevo estado fascista pues pese a que Alemania fue derrotada también durante la guerra como tal sus ideales se mantuvieron escondidos por Europa China se disuelve entre muchas pequeñas naciones con líderes listos para causar una guerra mundial y Corea se explota a sí misma al momento de intentar desarrollar una bomba de neutrones gracias a estos y aún más conflictos sucediendo alrededor del mundo las nociones unidas como tal no existen lo cual permite que se creen aún más conflictos y que estos sean peleados con bombas atómicas porque claramente no las hemos olvidado básicamente el mundo está tan dividido y polarizado que las guerras suceden cada dos días millones de personas mueren y a nadie le importa en esta serie de novelas escritas por Mallory Blackman la cual basa toda su trama en un tema sencillo ¿qué pasaría si África hubiera conquistado Europa? mayormente cambiando todo el sistema de esclavismo al que estamos acostumbrados durante el siglo XXI a pesar de que la esclavitud haya sido abolida por un par de décadas ya siguen dentro de la cultura general manteniendo a las cruces la comunidad afrodescendiente alejados completamente de los ceros europeos y es aquí donde una historia de amor nace debido a que es una saga muy extensa que comenzó en el 2001 y recientemente finalizó en 2021 dejémoslo en que vemos a esta sociedad poco a poco dejar esos ideales esta es otra línea temporal de Alternate History volviendo a la segunda guerra mundial otra vez aquí los alemanes logran vencer a la unión soviética lo cual hace que el conflicto completamente se paralice y naciendo de aquí una especie de tregua temporal a diferencia de otros escenarios este va mucho más lejos enseñando como el imperio nazi comenzó a extenderse alrededor del continente hasta que en 1950 se declara una nueva guerra entre Reino Unido y Estados Unidos contra lo que es básicamente un continente nazi completo esto es más que nada lo que hace diferente a este de otros escenarios similares tanto que esta fue impreso dentro de un libro llamado Festung Europa por si quieres investigar un poco más del tema Cielos Azules en Camelot es una novela donde John F. Kennedy no muere como lograron esto se preguntan bueno manteniendo a Marilyn Monroe con vida si fue este evento no solo lo que evitó el asesinato del presidente sino que también le daría a Estados Unidos uno de los periodos de paz y prosperidad más largos de su historia y bueno es una vista más optimista al pasado que incluso podría verse un tanto ridícula postulando que si Kennedy se hubiera mantenido con vida todo se habría resuelto Reds es una línea de tiempo creada en 2009 por el usuario Aelita en la página AlternateHistory.com la cual vuelve a explorar la idea de una revolución comunista nacida dentro de Estados Unidos pero la forma de llegar ahí es mucho más precisa en nuestra historia en el año 1901 en la ciudad de Nueva York el 25avo presidente de los Estados Unidos William McKinley fue asesinado en la exposición panamericana al momento de estrechar la mano con Leon Sogoltz es aquí donde sucede la divergencia la bala falla y Teddy Roosevelt nunca se vuelve presidente por esto mismo los obreros americanos nunca obtienen los derechos y reformas beneficiarias que este les daría haciéndolos aún mucho más marginados son estas circunstancias la que hacen mucho más popular al comunismo entre los trabajadores ahora gracias a una brutal primera guerra mundial y a las desastrosas consecuencias que la gran depresión tuvo es esto último lo único que necesitaba la dividida y polarizada población estadounidense para armar una revolución a diferencia de otros escenarios de un Estados Unidos comunista este es realmente interesante de ver el cómo solo una bala estuvo entre nosotros y un mundo increíblemente diferente y hace que realmente te pongas a pensar cuántos otros escenarios existen así dentro de nuestra historia en una trilogía de libros escrita por nuestro gran amigo Harry Torodob en esta se explora el concepto de Atlantis de una forma un tanto diferente aquí hace 85 millones de años una parte del territorio americano se separa y flota a la deriva hasta encontrarse en el centro del océano Atlántico gracias a esto el continente se desarrolla sin la intervención humana hasta el siglo XV donde es descubierto por primera vez más que nada esta historia intenta presentarnos qué pasaría si en vez de una civilización avanzada y perdida que todos asociamos con el nombre este hubiera sido solamente más tierra que conquistar así como lo esperas los ingleses españoles y franceses son los primeros en llegar conquistar y eventualmente perder su tierra ante la independencia de los colonos gracias a esto se llamarían a sí mismos los Estados Unidos Atlantes así que sí es básicamente otros Estados Unidos pero en el mar esta a pesar de que es otra línea temporal puesta en la página alternatehistory.com es en realidad una de las más interesantes tanto en tema como objetivo creada por el usuario EOFPAI esta se centra en la NASA la cual decide no cambiar los diseños de sus cohetes Saturn y Apolo en vez de invertir en los transportadores espaciales que todos conocemos más que nada este es el paseo por un mundo el cual se encuentra más conectado y apasionado por alcanzar la última frontera es esto último más que el transbordador en sí lo que dio paso un gran avance en este campo con más viajes a la luna cohetes que se aterrizan solos y muchos más avances que nos muestran una ventana a un mundo con menos límites al entrar al espacio escrita por Jonathan Eidenstein para AlternateHistory.com en esta línea temporal nos muestra un escenario el cual toma lugar durante la revuelta de los Male en 1835 la cual fue un intento de levantamiento de esclavos dentro del Salvador que para ese entonces era una provincia brasileña conocida como Bahía la cual fue rápidamente suprimida por las autoridades esta línea se encarga de explorar como un escenario alterno a este suceso histórico poco conocido podría tener un efecto enorme más adelante en esta versión de los hechos la rebelión es aún un fracaso sin embargo a diferencia de nuestra historia los Male no son completamente exterminados por lo que logran escapar a las montañas y de ahí a África cinco años después en 1840 es fundado un nuevo país con estos refugiados reconocido como la República Socoto la cual se convierte rápidamente en uno de los países con mayor poder en el continente esto desataría varios cambios pequeños que al final del siglo posicionaría a África como una verdadera potencia mundial por el otro lado el continente europeo se ve lleno de ideologías fascistas sin embargo no a un nivel tan exagerado como los nazis esta línea de tiempo más que nada crea mostrar un mundo donde África no está tan sumida en la pobreza como lo es en nuestra actualidad un rebelde en el tiempo es una novela escrita por Harry Harrison la cual nuevamente muestra lo extraño que pueden llegar a ser algunos de estos escenarios un detective negro le toca investigar a Wesley McCullough un sargento racista que ha vuelto en el tiempo para ayudar a los confederados a ganar la guerra civil llevándoles armas del futuro y también trayendo grandes cantidades de oro al presente eso es básicamente todo un detective intenta detener un racista espaciotemporal divertido como hemos visto varias de las líneas temporales no presentan cambios tan drásticos tenemos guerras conquistas y otros tipos de cosas pero mayormente si te enseño un mapa del mundo lo más probable es que aún puedas reconocer fronteras países etc que sería necesario para borrar completamente esto y dejar un mundo casi reconocible la línea del caos un mundo sin las conquistas de Gengis Khan es una creada por Max Sinister la cual se encarga de demostrar esto ahora todos aquellos quienes realmente les interesa la historia y aquellos que no deben de estar confundidos así que creo que la manera más fácil para mostrar lo influyente que realmente fue este conquistador es el como según varios estudios genéticos uno de cada 200 hombres asiáticos son descendientes directos de él en este mundo Gengis Khan muere prematuramente lo cual borra de la historia su conquista del territorio ruso persa o chino a manos del imperio mongol los cambios que esto genera dentro de la historia son incontables y bastante complejos por lo que es uno de los más interesantes para solo investigar un rato y perderte dentro de esto solo recuerda que esto mayormente está hecho por diversión por lo que si al leerlo ves que muchas cosas no tienen sentido recuerda esto último en este libro nuevamente escrito por Harry Harrison regresamos a hace 65 millones de años donde un meteorito no impactó con la tierra lo cual mantiene a los dinosaurios como la especie dominante mientras que poco a poco comienzan a evolucionar hasta llegar a nuestra actualidad donde estos reptiles han formado una sociedad avanzada algo que tal vez nos esperaban era el inicio del desarrollo humano pues aunque va un poco lento aquí en esta línea temporal nosotros evolucionamos de los monos americanos más que los africanos que todos conocemos lo cual los hace la fuerza dominante en ese continente aún no explorado por la avanzada civilización sin embargo ante la amenaza de que los dinosaurios super evolucionados poco a poco se acerquen la novela se enfoca en este conflicto y quién podría terminar dominando el mundo en esta línea temporal creada por el usuario Planet of Hats se centra en un punto histórico un tanto olvidado al Andalucía o un poco más específico en ese momento donde la península ibérica se encontraba bajo el control de los musulmanes entre el 711 y 1492 pero que poco a poco se fue reduciendo ahora la pregunta es ¿qué pasaría si Francia España, Portugal y Andorra se hubieran mantenido durante ese control durante mucho más tiempo? esta es una de las líneas más completas dentro de la página presentando múltiples cambios en las fronteras europeas manteniendo a los musulmanes como una fuerza tan imparable que incluso fueron capaces de descubrir América durante los años 1300 1901 es una novela escrita por Robert Conroy que se centra en una guerra entre el imperio alemán y Estados Unidos 13 años después de la primera guerra mundial ahora esto no es del todo ficción puesto que durante 1987 y 1906 realmente hubo planes para invadir Norteamérica los cuales nunca fueron ejecutados en este mundo las tensiones políticas entre ambos países se escalan hasta llegar a una guerra los alemanes logran conquistar Nueva York solo para el poco tiempo volver a ser desterrados del país humillados y prácticamente forzados a declarar la paz sin embargo esta derrota sería tan influyente que causaría una revolución dentro de Alemania haciendo que estos dejaran la edad del imperio y buscando expandir su territorio llamándose a sí mismos el Tercer Reich 40 años antes que nuestra historia Mírate a ti mismo tu forma de caminar erguido tu capacidad de raciocinio y darte cuenta de que hay algo similar a ti criaturas que son tan similares pero no son personas esto es algo que sucedió hace mucho tiempo en nuestra historia prácticamente antes del nacimiento de la civilización como la conocemos los humanos tempranos los homo sapiens cohabitaron la tierra con los neandertales similares a nosotros pero con mucha menor capacidad mental pero físicamente más fuertes y resistentes a temperaturas extremas a pesar de nuestras similitudes estos se extinguieron repentinamente hace 40.000 años esta trilogía del libro se pregunta ¿qué pasaría si los neandertales se hubieran convertido en la especie dominante? todo comienza cuando repentinamente visitantes neandertales llegan a la tierra provenientes de una civilización avanzada la cual es increíblemente diferente a cualquier cosa que la humanidad haya podido crear esto gracias a las diferencias en capacidad mental y cómo estos cerebros comprenden la información por ejemplo los neandertales eran seres mucho menos sociales y esto se ve reflejado en ciudades más pequeñas y esparcidas alrededor del mundo hasta el punto que las relaciones como tal no existen pues solamente se ven con sus parejas una vez al año para reproducirse y seguir con su vida pues no conocen conceptos como el amor pero incluso más allá del funcionamiento de su sociedad hay diferencias más marcadas ya que incluso jamás tuvieron una religión o la necesidad de creer en un dios debido a que en su mente más sencilla jamás entraron las dudas y el miedo de una vida después de la muerte oh y tampoco tienen agricultura no sé cómo lograron sobrevivir a eso si este es un mundo el cual no deberías analizar demasiado o notarás como todo empieza a caerse a pedazos esta es tal vez una de las obras más populares de Harry Toro Dove en esta volvemos a encontrarnos en un escenario alterno de la guerra civil donde los confederados reciben armas futuristas tales como AKS-47 medicina moderna e inteligencia las cuales le permiten invadir Washington y ganar la guerra gracias a esto Robert E. Lee se vuelve presidente antes que Abraham Lincoln lo cual no permitiría que él aboliera la esclavitud por ahora es aquí donde todo se pone realmente extraño pues él encuentra un libro que le comenta cómo en el futuro las personas no les agradará el racismo por lo que decide abolirlo para que no piensen que son los malos como podemos ver sí esta historia no es realista es curiosa supongo y más original que otras versiones de la victoria sureña pero sí hay un punto en la historia donde todo se sale de control incluso la razón por la que ellos reciben armas del siglo XXI es gracias a unos sudafricanos que viajaron en el tiempo para dárselas sí esto es más que nada entretenimiento más allá de una verdadera propuesta nuevamente nos encontramos con Harry Turtledove y así como también un escenario donde Marte es completamente habitable o más bien como se le conoce al planeta en esta realidad Minerva ese mundo está poblado por extrañas criaturas conocidas como Minervos los cuales a pesar de existir por casi el mismo tiempo que los humanos estos se encuentran subdesarrollados teniendo tecnología equivalente a nuestra edad medieval y por lo que se entiende son mayormente pacíficos no sería hasta 1989 donde se realizaría el primer contacto con esta civilización junto con varias de las cosas que vienen con conocernos ya saben guerras armas y más importante la guerra de comunismo versus capitalismo debido a que la unión soviética aún no había colapsado y de hecho esto no sucede gracias a todos los recursos obtenidos del planeta alienígena así que sí esta es una especie de guerra fría donde ambas potencias buscan hacerse con el planeta y sus recursos mientras que al mismo tiempo adoctrinan a una raza extraterrestre dentro de esas ideologías solo quiero que recuerden que este no es el libro más extraño de Turtle Top Ignoren el nombre tan confuso que acaban de leer y vamos por partes esta es otra línea temporal escrita en AlternateHistory.com por el usuario Drew la cual se centra en un solo cambio que tiraría por completo el mundo como lo conocemos y todo por algo que parece tan poco relevante como el hecho de que John Julian Mcainton el gobernador de Louisiana decidiera competir por la presidencia estadounidense este nuevo personaje causa que las elecciones del país se estanquen completamente dejando como presidente a Spyro Agnew en lugar de Richard Nixon ahora este nuevo presidente no solo sería el blanco de una campaña diseñada para hacerlo resignar durante la guerra de Vietnam sino que haría esta mucho más sanguinaria y violenta pero que al final Estados Unidos terminaría ganando a raíz de esto China descendería a lo que podemos comparar con nuestro Corea del Norte junto con esto al momento en el que por fin reemplazan Agnew del Poder el nuevo presidente se pelea con Margaret Thatcher lo cual crea aún más tensiones entre Estados Unidos y Gran Bretaña haciendo al país extremadamente derechista en el proceso si esto puede llegar a sonar confuso es porque similar a otras esta busca demostrar una línea en donde todo sale mal con un toque adicional de farándula y celebridades para hacerlo interesante este es un caso curioso pues estamos frente a una de las novelas de historia alterna más antiguas de la lista escrita en 1889 sería contemporánea a varios de los hechos ficticios de los que hemos estado escuchando hasta ahora en esta historia un ingeniero yankee de Connecticut llamado Hank Morgan es golpeado fuertemente en la cabeza solo para despertar en medio de la época del rey Arturo utilizando sus conocimientos futuristas logra convencer a la gente de que se trata de un poderoso mago para que lo dejen vivir a cambio de apoyar a la gente con sus conocimientos crean o no el mayor antagonista de esta historia es la iglesia católica la cual teme a sus poderes y lo ve como una amenaza junto con permitir a Mark Twain hablar acerca de sus opiniones de la iglesia durante este periodo las cuales según él detuvieron el progreso de la humanidad no solamente es esta una de las primeras novelas de historia alterna gracias a demostrar una edad media cambiada con varios avances tecnológicos a los que ellos no deberían tener acceso también es una de las primeras en tocar el tema del viaje en el tiempo pero de nuevo hay una más adelante que la procede por muchos años más en otro mod para el juego Hearts of Iron 4 volvemos a la idea de un Estados Unidos comunista pero esta vez bajo el contexto de que la Unión Soviética fue la vencedora de la Guerra Fría creando un nuevo orden mundial Estados Unidos ha colapsado y se ha hundido en varias naciones de las cuales varias son socialistas tales como la Unión Americana de la República de la Gente o la Comunidad de los Americanos junto con varios países latinos como Chile Paraguay Bolivia Venezuela y los nuevos países la Unión de Guinea la República Americana de la Gente que es una unión de El Salvador Nicaragua y Costa Rica mientras que la mayoría de Europa está consumida por el socialismo ahora a pesar de esta victoria socialista poco a poco la Unión Soviética comienza a perder poder no solo debido a las otras naciones democráticas que intentan establecer sus ideales sino también a sus hermanas socialistas que comienzan a declararle la guerra Escrita por el usuario Jared Kavanagh para la página AlternateHistory.com esta es una línea del tiempo la cual tiene un canalizador más original que otras que hemos visto pues aquí es la mutación de una planta australiana la cual le permite desarrollar su agricultura a un nivel imposible en nuestra historia gracias a esto el territorio australiano logró desarrollarse de una forma similar a China o América lo que hace a la población extenderse por todo el terreno disponible lo cual acaba creando una sociedad costera más fuerte y avanzada a la esperada tanto a que cuando los europeos intentan invadirlos se ven abrumados ante la oposición local sin embargo esto no duraría por siempre por lo que eventualmente y por una ruta mucho más pacífica sería conquistado el continente conocido como Aurora escrita por el autor polaco Jacek Dukaj tomando lugar durante la guerra polaco-soviética la cual a diferencia de nuestra historia es Polonia la que pierde por lo que es absorbida y convertida en un estado soviético haciendo más fuerte a la unión gracias a esto la segunda guerra mundial es un conflicto completamente diferente al que conocemos ya que no hay nazis o fascismo contra el cual pelear sino contra una unión soviética fuerte la cual poco a poco comienza a expandirse hacia Europa en 1939 una guerra mucho más mortífera a la nuestra que casi termina con toda Europa del Este gracias al triángulo atómico Kiev, Varsovia y Leópolis tres ciudades que fueron bombardeadas para detener el ampliante soviético la cual deja esta tierra completamente abandonada la historia del libro toma lugar en 1996 en un mundo lleno de guerrillas y autoritarismo donde la guerra fría aún no ha terminado siguiendo un reportero polaco y la resistencia luchando contra una fuerza soviética debilitada por China quienes poco a poco están logrando invadirlos ahora este es uno de los puntos más interesantes simplemente porque la información es increíblemente escasa el link del iceberg no te lleva a ningún lado el video del Cody en el que me basé simplemente no la cubre así que buscando en internet estoy casi seguro de que se trata de un anime mecha donde jóvenes de prepa se suben robots gigantes para luchar contra otros pero esto no parece coincidir con la descripción que nos da la página que es una serie que se enfoca en un mundo donde la guerra fría no terminó en los 90's por lo que la URSS se mantiene como un poder importante lo cual describe varios de los puntos aquí así que si eres fan del anime Full Metal Panic y sabes de lo que se trata ponlo en los comentarios y me encargaré de arreglarlo en el próximo video y por mí me refiero a Carlos esta novela fue escrita poco después de la guerra de los seis días un conflicto el cual es bastante complicado para describir debido a años y años de contexto histórico por lo que para simplificar ridículamente las cosas dejémoslo en que esto duró tan poco pues Israel lanzó un ataque preventivo frente a las fuerzas egipcias para evitar una siguiente guerra ganando en el proceso ahora esta novela se escribió solo dos años después de la resolución de este conflicto en este mundo Israel es conquistada y dividida entre los vencedores ahora aquí es donde se pone raro llegan ex colaboradores nazis para vigilar a los judíos este en general ha sido utilizado como una herramienta de propaganda de parte de la derecha israelí mostrando según ellos el peor de los escenarios para su gente y como sus vecinos bélicos reaccionarían ante la más mínima victoria esta es una entrada para la cual necesitaremos un poco de contexto otra vez por lo que debemos conocer rápido a la abolicionista John Brown el cual además de casarse dos veces y tener 20 hijos él fue un mártir para la causa abolicionista muriendo después de haber ayudado a la causa supliéndolos de armas conduciéndolos por un ferrocarril subterráneo etcétera es precisamente ese ferrocarril el cual se verá involucrado en 1859 en donde intentaron tomar ciertas partes de virginia con apoyo de sus abolicionistas en el cual a pesar de haber tomado el control de la ciudad y más importante su armería lamentablemente pronto serían rodeados de locales y asesinados ahora en esta novela de Terry Bison se pregunta ¿qué pasaría si esa resistencia no hubiera sido detenida? en este mundo este ataque no solo no es detenido por los locales sino que también esto inspira una revolución y levantamiento de los esclavos alrededor del país lo cual evita que suceda una guerra civil ahora al final de este levantamiento armado nace un nuevo país conocido como la república de la gente de nueva áfrica uno completamente poblado por esclavos el cual conforme avanza la historia se convierte en un estado socialista apoyado por el mismo Karl Marx no solo son ellos quienes logran tomar algo del territorio estadounidense debido a que también México reclama el territorio tejano junto con California debido a esta caída de poder por parte de Estados Unidos el capitalismo es prácticamente ahogado frente al socialismo lo cual causa un enorme avance tecnológico que le permite a la humanidad poner a un hombre en Marte durante la década de los 50's Vladimir Sirinovsky es una figura particular en Rusia según lo que tengo entendido esto era básicamente un meme andante debido a sus creencias ultranacionalistas por lo que esta línea busca descubrir qué sucedería si por cualquier motivo extraño se encontrara dentro de la presidencia bueno gracias a esto tenemos varios puntos positivos antes de que todo completamente colapse por ejemplo varias de las naciones de medio oriente ahora se encuentran bajo un sistema democrático volviendo a abrir relaciones comerciales con Estados Unidos el talibán es destruido y varias naciones rusas obtienen un mayor estándar de vida pero por el lado malo tenemos algunos puntos como su pésima respuesta frente al ataque de 11 de septiembre los ponen una mala relación con Estados Unidos los medios rusos se encuentran aún más corruptos de lo que vemos ahora arreglando elecciones para que él se mantenga en el poder y destruir a su competencia la nación mayormente se vuelve brutal y violenta hacia sus vecinos y Argentina se vuelve un nuevo estado nazi y sí eventualmente él causa la tercera guerra mundial pero no creo que a nadie le sorprenda ya voy hablando mucho de nazis quizás sea porque la segunda guerra mundial es un tema interesante para mí o quizás por algo más y hablando de nazis esta línea creada por AP246 con el subtítulo de otra línea de tiempo nazi esta busca de la forma más realista posible creara un escenario donde esto pudo haber sucedido sobre todo mostrándolo por medio de mapas y notas en el subreddit y imaginary maps todo esto extrañamente se desata gracias a la batalla de Dunkerque donde una evacuación fallida lleva a los ingleses a firmar un tratado de paz con Alemania limitando así el poder de los aliados y permitiéndole derrotar a Francia y la Unión Soviética más fácilmente debido a el ver como todo va cayendo del lado de los aliados Pearl Harbor aún sucede y la bomba atómica es desarrollada de una forma un tanto diferente junto con Hiroshima y Nagasaki pero sin directamente declararle la guerra a los otros poderes por esto mismo pese a que no es un pan comido Hitler logra tomar el control de Europa manteniendo a duras penas el poder los problemas solo se agudizaron una vez que Hitler muriera en 1952 dejando su cargo a Hermann Göring el cual todos lo definían como débil por lo que a pesar de lograr mantener la paz Himmler intentaría derrocarlo en 1958 sin querer desatando una sangrienta guerra civil la cual terminaría con el sueño nazi y es así como el gran sueño alemán su reich de mil años cayó después de solo mil semanas en Bring the Jubilee vemos otra línea temporal donde los confederados ganan la guerra civil americana pero al tomar el control del país deciden liberar a los esclavos con su recién ganado poderío militar se dirigen al sur para conquistar el norte de México creando los estados confederados los cuales oscurecen Estados Unidos mayormente el norte se ha visto empobrecido y olvidado por la historia que de hecho es de ahí de donde sale el protagonista de la novela quien durante pleno siglo XX decide viajar en el tiempo para volver al momento en el que el sur ganó la guerra oh y Yucatán se independiza un saludo a los dos yucatecos que llegaron hasta acá en el video ya son una nación independiente bueno hay dos razones por las que yo realmente quería hacer este video una de ellas es Green Antarctica y no no está en esta parte por lo que tendrán que esperar un poco para oír el caótico extraño y sinceramente bizarro desenlace de lo que parece ser una idea simple o tal vez nunca porque ya saben cómo soy yo con las segundas partes sin embargo esta es otra de ellas la cual nos enseña cómo cualquier pregunta por más pequeña puede resultar en un mundo completamente diferente en esta línea creada por el usuario Ryzenkari para ya saben de qué website a este punto estoy seguro vemos de forma más profunda cómo se vería un mundo donde la alianza Nintendo-Sony no se hubiera caído a pedazos en este mundo no existe un Nintendo 64 sino un Ultra Nintendo el cual seguiría usando la tecnología de CD-ROM propuesta por el Super Nintendo lo que nos daría títulos mucho más ambiciosos veríamos algunos exclusivos de Sony dentro de la consola como Gran Turismo mientras que otros como Crash Spyro jamás tuvieron razón de existir no solo en eso podemos ver una revolución del mundo del videojuego sino que con ambas compañías trabajando se vería el lanzamiento de la Nintendo Nova una consola portátil capaz de mostrar imágenes en 3D en los años 90's pero no solo el mundo de los videojuegos ha cambiado estrellas como Abril Lavigne nunca entraron al mundo musical pues deciden enfocarse al skateboard mientras que en el cine no solo Robert Rodriguez se encarga de dirigir la película de Godzilla del 98 sino que gracias a los contactos de Sony Steven Spielberg se encarga de dirigir una película de Metroid la cual completamente cambia como son percibidas las películas de videojuegos y Phineas y Ferb son aceptados durante su pitch original en los años 90's esto es lo que a mí me encanta es muy curioso imaginarnos este mundo tan increíble con muchos sueños de fans hecho realidad pero que si somos honestos no es tan bueno como suena la competencia Microsoft y Sega no tienen ni de lejos el dominio en esta realidad muchos de los juegos que amamos serían increíblemente diferentes o en casos peores como The Covenant o como nosotros los conocemos aquí Halo Combat The Vault el cual aquí es un shooter RPG en tercera persona tal y como era originalmente amo tanto la historia alterna porque muchos de estos detallitos pequeños realmente pudieron haber sido parte de nuestro mundo o también podemos seguir hablando de nazis espaciales que estoy seguro que es lo único que vinieron a ver en esta línea de tiempo creada por Darewolf 22 vemos cómo hubiera sido nuestro mundo si Federico II o Federico el Grande una figura crucial para su país Prusia la cual era un estado conformado por Polonia parte de Alemania y Lutania para guiarlo a la modernidad y manteniendo sus fronteras durante un periodo difícil de la historia hubiera muerto durante una de sus tantas batallas el punto de divergencia mayormente comienza durante la batalla de Luthen en donde sorpresivamente el rey fue asesinado gracias a esto el ejército pruso se encontró enormemente desmoralizado y confundido sin su líder siendo vencido fácilmente por los austríacos ahora desesperados decidieron poner a su sobrino Frederick William a cargo un chico de 13 años lo cual para la historia no es algo realmente extraño no solamente se vería Prusia afectada por este suceso sino que también veríamos a sus aliados enemigos tomando caminos completamente diferentes a las contrapartes que tenemos ahora el imperio otomano pierde casi todos sus territorios en Balcaneras junto con Egipto independizándose los chinos descienden en un estado militarizado mucho antes del siglo XX junto a India y obviamente Estados Unidos varios países se encuentran fragmentados gracias a múltiples guerras civiles como por ejemplo España los polacos y los coreanos tal vez las ramificaciones más grandes que tiene este evento es el ver el papel que esta nación debilitada tendrían una primera guerra mundial alterna mucho más violenta y confusa en conclusión qué bien que ya no tenemos gobernantes de 13 años nuevamente escrita por nuestro amigo Harry Torodob que se está llevando la mitad del iceberg esta serie de 6 libros se encarga de imaginar una segunda guerra mundial alterna donde el político José Sanjurjuro conocido por sus posturas nacionalistas evita subirse al avión que le arrebató su vida tomando el control de España decide asociarse con el eje pues una tregua entre los británicos y franceses convence a Hitler que lo mejor es atacar antes cuando sus enemigos están desprevenidos comenzando así la segunda guerra mundial un año antes en 1938 durante todo este tiempo vemos una guerra mucho más violenta pero especialmente a España le pega mucho más fuerte pues gracias a su guerra civil el país se encuentra en un punto bastante bajo de su historia sin embargo pese a esto no hay más que cambios pequeños a la guerra los nazis aún pierden contra los soviéticos y Hitler muere reemplazando el gobierno nazi por uno mucho más amigable con los judíos por el otro lado España se encuentra bajo un régimen radical comunista estalinista Japón continúa en guerra y los alemanes en secreto comienzan a desarrollar una bomba atómica y ya así termina la última novela escrita por el autor Philip José Farmer en esta historia seguimos a un piloto nativo americano más específicamente se trata de un iroqués con el increíblemente americano nombre de Roger Tuhax el cual es derribado durante una misión en Rumania y mientras va descendiendo en su paracaídas se siente extrañamente mareado al aterrizar es recibido por locales que no hablan ni parecen rumanos sino que se parecen mucho más a su tribu natal a pesar de haber aterrizado en lo que parece ser un bosque norteamericano si decidimos alejarnos y ver un mapa notaremos como realmente América como tal no existe solo tenemos un par de islas alejadas una de la otra precisamente por esta diferencia geográfica nunca hubo una conquista y es de hecho los nativoamericanos quienes llegaron a Europa tomando el territorio de los eslavos ahora una consecuencia bastante interesante la cual ni había considerado es el caso de la corriente del golfo la cual se encarga de transportar agua cálida a la costa europea desde Estados Unidos y Canadá lo cual mantiene una temperatura estable en el continente por lo que sin ella el mundo en el que se encuentra esta novela es mucho más frío y hostil creada por Sorairo para AlternateHistory.com esta se imagina nuevamente un escenario de la segunda guerra mundial con Benito Mussolini al frente que es algo curioso ya que durante un intento de asesinato al dictador es salvado por un simpatizante judío lo cual cambia completamente su visión de los judíos ante su sacrificio por Italia haciendo que no se terminen uniendo a los poderes del eje sirviendo a este país como un refugio durante la guerra y convirtiendo a Mussolini en un héroe ante Jerusalén esta es una serie relativamente nueva la cual de hecho está en su tercera temporada en Apple TV por lo que más que nada daremos la premisa para evitar spoilers por si quieres verla ya que esta es una de las más accesibles de la lista en esta línea alterna nos centramos en una carrera espacial muy diferente a la que conocemos donde esta realmente jamás se detuvo gracias a que los soviéticos fueron los primeros en poner a un hombre en la luna gracias a esta derrota la NASA busca la forma de no quedarse atrás desarrollando no solo tecnología sino también ideológicamente pues la USSR también logró poner a una mujer en la luna forzándolos a enviar mujeres y minorías mucho antes de haber sido aceptadas en el programa en nuestra tierra gracias a esta constante lucha la humanidad progresa mucho más rápido y poco a poco logra adentrarse más profundo en el cosmos volvemos al mundo de los videojuegos con otro RTC clásico en la trilogía Red Alert veremos una de esas historias extrañas que tal vez haga que se pierdan un poco así que presten atención en 1946 Albert Einstein decide viajar en el tiempo a Alemania 1924 en donde se encuentra con un joven llamado Adolfo Hitler al cual borra de la existencia con un apretón de manos para evitar la segunda guerra mundial el problema es que sin Hitler la unión soviética crece muchísimo más bajo el mando de Stalin extendiéndose hasta China India y Europa del Este creando la segunda guerra mundial ok ¿me siguen? bien esa fue la parte fácil es hora de meter a los magos al morir Stalin los rusos se quedan bajo la custodia del Este los cuales están siendo controlados por Yuri un psíquico que lanza una guerra contra los Estados Unidos causando la tercera guerra mundial solo para ser derrotado por Einstein por fin causando la caída de la unión soviética debido a esto dos comandantes soviéticos vuelven al pasado para matar a Albert Einstein antes de que derrote a los soviéticos lo que debería regresar la línea temporal a la normalidad pero en su lugar hace que los japoneses se desarrollen a un ritmo adelantado atacando al resto del mundo con mechas samuráis gigantes que Code Geass es un anime bastante popular por lo que no vamos a enfocarnos en su historia ni de Lelouch y su poder para controlar a las personas las promociones que tenía el anime con Pizza Hut y mucho menos cuando terminé de verlo en la secundaria sino que en realidad vamos a hablar de todo el lore que tiene a su alrededor ¿bien? ¿todo entendido? ok sigamos el punto de divergencia mayormente se da a la Gran Bretaña ser derrotada por Napoleón Bonaparte en la batalla de Trafalgar lo que la obligaría a huir a las colonias americanas es aquí donde sería establecido un nuevo imperio conocido como el Sacro Imperio Britannian esta no sería la única separación que existe alrededor del mundo pues en la actualidad se ve dividido en tres Britannia la Federación China y Europa Unida toda esta historia comienza una vez que Britannia logra conquistar Japón quitándole todos sus derechos a sus ciudadanos y nombrando el lugar como Area 11 creándose así también distintos frentes que quieren la liberación de este país siendo la orden de los caballeros negros la que juega un papel importante en la historia y sí aquí la mayoría de los conflictos entre estas naciones son por medio de mecas esta es otra novela escrita por sí Harry Torodad en donde vemos un mundo sin islam donde el imperio bizantino y persia se convirtieron en las fuerzas más poderosas del continente en este mundo Mohammed se convirtió no solo en un ferviente católico sino también en un santo conocido como San Mohammed en esta línea temporal alterna el imperio bizantino es mucho más extenso de lo que jamás fue aquí incluso uniendo todos los países alrededor del mediterráneo ignorando la mayor parte del continente europeo viéndolos como salvajes manteniendo a los imperios árabes como las fuerzas más grandes del mundo oh cierto y en esta historia seguimos a Basil Argyros el cual es un agente secreto del imperio el cual se encarga de realizar trabajos sucios lo cual es la parte más normal de todo esto esta es otra línea en alternethistory.com escrita por Asami la cual imagina un Japón muy diferente antes que nada Hakko Ichu es un lema político utilizado por el partido japonés el cual significa un mundo bajo un mismo techo una frase la cual buscaba mostrar hermandad y paz pero debido a la brutalidad del país durante la guerra esta se escuchaba como una amenaza de dominio mundial ahora bien en esta línea temporal en vez de ver un Japón imperialista y militarista nos encontramos con uno más demócrata durante el siglo XX haciéndolo mucho menos agresivo y con esa set de expansión que lo caracterizaba pero claro eso no significa que ellos hayan sido completamente pacíficos debido a que durante la primera guerra mundial lograron tomar territorio chino y alemán ahora algo que también sucedió durante nuestra época es el incidente del 26 de febrero un levantamiento militar dentro de la cual la milicia japonesa intentó revocar el poder del emperador y tomar el palacio por la fuerza fracasando estrepitosamente en este universo sucede mucho antes en octubre 6 lo que le sale aún peor debido a que el emperador es lastimado durante el ataque haciendo que los militares sean mal vistos por la población frenando así el crecimiento del nacionalismo entre la gente otros países aquí también se ven radicalmente afectados por este Japón más relajado por ejemplo Corea obtiene su independencia mucho tiempo antes y por medios más pacíficos mientras que un nuevo emperador mongol chino comienza a intentar robarles territorio básicamente todo esto es una visión mucho más optimista del mundo siendo si el nacionalismo no hubiera crecido tanto durante un momento tan crítico de la historia esta línea de tiempo creada por el usuario Napoleón 53 es otra de esas donde podemos ver el efecto dominó en todo su esplandor donde el partido federalista americano busca hacerse del poder del país haciendo que este colapse en el proceso en el otro lado del mundo en Europa Napoleón ha logrado derrotar a toda la oposición que se le presentara así tomando control del continente a partir de aquí los cambios son varios y repentinos por ejemplo al norte del disuelto Estados Unidos nace una nación fascista conocida como la Unión Republicana la cual entra en guerra con la otra parte del país conocida como las naciones sureñas la Unión Republicana rápidamente se levanta como la versión malvada de las dos desde mintiéndole a varios inmigrantes europeos con la promesa de mejores oportunidades para traerlos al territorio y esclavizarlos hasta poco a poco retirar las libertades de sus ciudadanos hasta considerarse un estado policial precisamente por estos ideales la doctrina del desafío manifiesto toma mucha más fuerza aquí esta es la idea americana de que Dios mismo desea que el territorio estadounidense se expanda lo cual los llevaría a dominar poco a poco el hemisferio oeste del planeta y terminando obviamente en guerra nuclear ahora este era originalmente el final de la historia sin embargo hace poco le dieron una clase de reboot donde la unión republicana en vez de colapsar se convierte en un país conocido como los nuevos estados unidos donde parece que en el futuro las cosas se pondrán aún peor la saga de assassin's creed no es extraña la historia alterna es básicamente toda su premisa y como ejemplo nos centraremos en el dlc conocido como la tiranía del rey washington en este juego connor despierta con una versión alternativa de su mundo donde todo lo que hizo jamás sucedió nada más para estar en la misma página los juegos de assassin's creed se venden como una premisa que muestra la verdad oculta de la historia donde dos facciones luchan por el control de artefactos ocultos para controlar a la humanidad por lo que sí esta es historia alterna de una historia alterna en esta versión de la historia george washington ha sido corrupto por uno de estos artefactos por lo que no solo no se resignó a la presidencia sino que también se convirtió en el rey de estados unidos liderando con mano de hierro incluso comenzando a crear pirámides gracias a su influencia roma eterna es una novela escrita por robert silbert en donde la portada nos muestra un romano con un cohete siendo lanzado al espacio lo cual nos dice que esto será una gran historia como imaginan por el título en esta línea temporal el imperio romano jamás cayó esto gracias a un evento particular el fracaso de moisés al intentar guiar a los judíos fuera de egipto ahogándose en el proceso ahora dirigidos por arón fueron nuevamente capturados y esclavizados esto contado por el libro de arón una versión alternativa de la biblia debido a esto los judíos son un grupo mucho más pequeño y menos influyente por lo que el cristianismo mismo no se vuelve una religión tan influyente en el mundo pero más específicamente en roma no solamente el cristianismo sino también el islam se ve hundido esto vuelve al imperio romano como la mayor fuerza mundial durante los próximos 1500 años al momento en el que llegamos al siglo 20 o el siglo 27 según su calendario romano vemos un avance tecnológico sin precedentes mientras que los judíos siendo los últimos en creer en el dios hebreo buscan escapar a Marte para formar una nueva colonia en esta novela en esta novela escrita por Kingsley Amis volvemos a ver otra línea temporal cambiada abruptamente gracias a la religión o más bien la carencia de una en nuestra historia gracias a Martín Lutero y Juan Calvino ciertas de las prácticas más reprobables de la iglesia católica fueron retocadas especialmente las indulgencias las cuales simplificando enormemente se trataba de un pago para limpiar cualquier pecado pese a este para ser un cambio bastante ligero junto con muchos otros que hemos visto tiene enormes ramificaciones pues al eliminar la corriente protestante la religión católica se vuelve casi universal en Europa incluso Lutero termina volviéndose un papa conocido como el Papa Germán el primero debido a esto también logramos ver un periodo de paz más grande en el continente lo cual mantiene a Irlanda y Escocia aún siendo parte del territorio inglés a pesar de que esto no significa que no hubo ninguna guerra pues aunque Europa se mantenía unida bajo una sola religión ahora luchaban contra musulmanes con una iglesia todopoderosa manteniendo un control mucho más fuerte sobre el mundo llevándonos poco a poco a una nueva edad oscura en esta línea temporal alterna durante los años 1590 el gran guerrero coreano Ji Sun-si muere antes de la invasión del general Toyoti Hideyoshi lo cual lleva a los japoneses a la victoria gracias a este suceso Japón adquiere una mentalidad expasionista dirigida por la familia Toyotomi comenzando por Siberia luchando contra los rusos mucho más allá del estrecho de Bering e incluso a las costas del pacífico esto convertiría al imperio japonés en uno mucho más grande desparramado alrededor del mundo similar a varios de los europeos que conocemos y cuyas colonias compiten entre ellas gracias a esto veremos una expansión del budismo a una escala global dejando a los cristianos vivir pero mucho más rezagados a los que vemos actualmente especialmente en América las guerras como las conocemos no existen en su lugar hay muchas más tempranas y sanguinarias en 1752 comenzó lo que la gente conoce como la primera guerra mundial gracias a las revoluciones encontradas dentro de las colonias japonesas donde los grandes rivales aprovecharon para atacarlos mientras se encontraban débiles terminando hasta 1765 con una enorme pérdida de territorio en 1811 gracias a un fuerte movimiento francés después de su revolución la mayor parte de Europa estaba bajo su control mientras que Japón controlaba la mayor parte de América precisamente ante esta expansión desmedida el imperio de Napoleón decidió dominar el mundo lo cual iniciaría la segunda guerra mundial que podría haber ganado si tan solo no hubiera decidido invadir Rusia en 1812 se daría por finalizado este conflicto solo un año después con Napoleón manteniéndose como prisionero de guerra en Japón hasta su muerte y estos últimos recuperando mucho territorio anteriormente perdido como podemos ver esta es una línea con un Japón más poderoso y peligroso con hambre de dominar al mundo y las capacidades de hacerlo las cuales llevaron al mundo por un camino mucho más doloroso esta es una cortita más que nada por lo curiosa de su premisa los detalles históricos que debo comentarles y que no hay mucha información de ella en línea Liverpool Fantasy es un libro escrito por Larry Kirwan en donde exploramos a los Beatles reunidos por primera vez en 1987 en esta realidad los Beatles jamás fueron formados del todo y se separaron en 1962 Ringo, John y George se volvieron una banda propia mientras que Poe se convirtió en un cantante de Las Vegas el cual vuelve para encontrar a una Gran Bretaña y a sus viejos amigos con un ideal político radicalmente diferente este es un mundo sin la banda de rock más famosa del planeta y con una Gran Bretaña que poco a poco parece estarse dirigiendo al ultraderechismo alrededor de esto parece que todas las preguntas que tenemos son ¿qué pasaría si X ganara la guerra? ¿qué pasaría si X persona no hubiera muerto? ¿qué pasaría si a X le hubiera caído un misil balístico nuclear? pero creo que uno de mis favoritos sigue siendo ¿qué pasaría si tomamos un lugar y lo transportamos a otra época así por los loles? en esta ocasión tomamos un buque costero estadounidense y la isla completa de Nantucket y los transportamos a 1250 específicamente a la era del bronce y la guerra de Troya la parte interesante de esta historia es el efecto mariposa que tiene la gente dejando la isla y usando su conocimiento para expandirse por un mundo antiguo como la milicia llegando a su hogar pero en contraste con nativoamericanos y Olmecas eventualmente dominando el continente completo este libro nos muestra una línea temporal bastante interesante en la que en la conferencia de Tlaxcala Cortés decidió volverse aliado del imperio azteca dándoles información de los caballos armamentos y estrategias españolas lo que les permitirá vencer al imperio en 1521 con esta nueva información y poca oposición el imperio azteca comenzó a expandirse desde el centro de la república hasta Yucatán y Sudamérica pasando de los 1700 el imperio azteca al ver a Estados Unidos teniendo problemas con su guerra de independencia decidiría enviar tropas para apoyarlos volviéndose aliados importantes y para terminar al momento de acercarte a este punto de la página el autor nos deja una nota datos borrados sería recomendado solamente verlo en wikipedia pues tiene representaciones bastante realistas de guerra nuclear y las consecuencias de esta y los es un docudrama de la BBC siendo hecho como respuesta a el día después una cinta americana la cual mostraba como un pequeño pueblito americano reaccionaría frente a un ataque nuclear ahora en esta versión de los hechos mientras seguía la guerra fría la ciudad de Sheffield sería atacada sorpresivamente por la unión soviética debido al como este país se encontraba aislado por barreras naturales es pequeño pero danza en población y depende grandemente de las importaciones esta historia sombría nos muestra la caída de Gran Bretaña de una forma bastante pesimista llena de hambruna muerte y horror físico eliminando la sociedad como la conocemos y enviándolos a algo que sería mucho más cercano a un mundo medieval donde no existe la medicina donde este país roto intenta levantarse y desarrollar agricultura de cero mientras la gente sigue muriendo por todos lados y la ley marcial es la única que conocen este escenario es increíblemente aterrador no solo por la sangre y muerte sino por el recordatorio de una Gran Bretaña que se encontraba paranoica ante un ataque nuclear y lo cerca que estuvo en algunos momentos pero también lo frágil que es la sociedad en la que vivimos y el como los tiempos de guerra que muchas veces parecemos haber olvidado pueden arrebatar todas estas comunidades en un segundo y regresarnos a un punto mucho más oscuro muchas gracias a las dos personas por llegar hasta aquí como podemos ver la historia alterna es un tema el cual se expande por varios medios tomando una infinidad de formas desde libros hasta series y videojuegos si tal vez terminamos un poco con una nota bastante lúgubre ya que Threads mucha gente la menciona como una de las películas más perturbadoras jamás hechas sin embargo creo que es importante recordar como muchos de estos cambios aunque son divertidos y bastante ridículos a mi parecer otros es difícil no pensar lo cerca que estuvimos de vivirlo el como ideas bastante peligrosas pueden nacer en cualquier momento y que también no vivimos en un periodo tan horrible si consideramos todas estas otras alternativas el siguiente video tendrá mucho menos niveles que este sin embargo estoy completamente seguro que durará casi lo mismo así que le quiero agradecer mucho a Carlos por encargarse de editar este monstruo en general a mi me tocan los icebergs porque genuinamente me gustan los temas y quiero darle una presentación interesante pero estoy seguro de que Carlos hizo un trabajo exquisito así que muchas gracias a él y a los dos narradores adicionales que buenardo y axon que me ayudaron a hacer esto un poco más disfrutable también les recomiendo que me dejen abajo quien les gustaría que me acompañara a narrar los puntos del siguiente video y sí estoy más que emocionado de que conozcan qué carajo es Grina Antártica porque uff no tienen la más mínima idea de para dónde va eso pero eso fue todo por el momento espero lo hayan disfrutado te interese un poquito más la historia alterna soy el último TV Nauta y nos vemos en el próximo video muchas gracias a todos los miembros del canal que hicieron este video posible pero en especial a Jectez Avelino Ángel García Max Bermudas Adrián Marqués Poppy Aeli Rabi Torión Olvera Jarró Rizu Maxi Hu Ivanex 156 Felwinter 23 Jaime Castro Yugi Chan Aldo Zamora Eyucane Voli Máximo Gutiérrez Only Moon Fausto Sacuri Iras López Conti PD Trencito Alejandro Medina Henry Naebius Lelic95 Jeruxa5 Don Milaneso Valen Anthony Vali Leo Ruiz Gerardo H Daper D Valcenef Gabo Potter 3 Kirano Furro Metalplay ET Leith Monstar Juan Cristóbal Villarroel Olal B José Ibaldes Gamboa Zenón Dalfizer Oliver Conqueso D1K Sona Spidey Farsi Fabi Fox Bulk Marcuro Una Persona Cualquiera Mati Hermosilla Nati Dreams Juancho Nicolás Loquendero Konoshino Dad Dreamy Nice Iván Blue Marco Abec Barbe Medizengas Pipe Flavio Castillo Joshua CZ Israel Abarrios Nick Elvin Endgamer Andros Angel MCBP01